Y precisamente siguiendo con el panorama electoral en el surambiente colombiano, así fue el comportamiento de los caucanos ayer. En la gobernación del Cauca, Temístocles Ortega gana con 192.911 votos y un porcentaje de 45,78%. Por su parte, la alcaldía de Popayán con el 100% de las mesas informadas es para Francisco Fuentes, con 29.698 votos y un total de 28,77%. En materia de orden público, las elecciones del departamento del Cauca fueron las más tranquilas de los últimos 20 años. Los caucanos eligieron como gobernador a Temístocles Ortega de la ASI. Vamos a trabajar todos conjuntamente porque el departamento se ha construido con las manos de obreros, de campesinos, de negros, de indígenas. Entre tanto, en Popayán fue electo como nuevo alcalde Francisco Fuentes Meneses del Partido Conservador. Hay que hacer educación, fundamentar los principios en educación, hacer todo lo que es el emprendimiento, todo lo que es la etapa productiva. Y lógicamente, fortalecer la seguridad. Desde hoy, los mandatarios electos iniciarán el proceso de empalme.